Bueno, eso que han visto en lo que se dice en una nuez es por lo menos una parte sustancial de Cuba. Por supuesto que hay otra, pero esta es una interpretación bastante aceptada, curiosa, por donde él entra. De hecho quería, porque aquí está incluso Olga sentada y se preguntará dónde estaría Enrique Pineda Barnet, que era el abuelo que estaba quitándose las medallas. Había un abuelo en la oscuridad quitándose medallas de revolucionarios, de emulaciones, eso que las va votando poco a poco, porque están esperando que se muera precisamente para ocupar su habitación. Ese es el único momento del pasado, quiere decir el pasado de esos muchachos, de esos revolucionarios que ya no pintan nada para ellos. Realmente no significan nada. Esa generación no significa nada para Arturo Infante, que ha hecho esta película. De hecho, la nueva que se titula Comité 666 tiene que ver con un comité de defensa que están haciendo una fiesta porque están esperando al diablo y tienen que buscarle una muchacha para que engendre al anticristo, una cosa así. Es como una suerte de Rosemary Baby a lo cubano. Ahora, el ángulo, o sea, la interpretación que él hace es totalmente dura, quiero decir, sin piedad, sin piedad. La única piedad quizás que tiene la película es al final, donde toda esa muchacha dura, las dos eran bastante duras con respecto a su interpretación de lo que es el mundo de afuera, se echa a llorar, se echa a llorar por la ausencia de la amiga. Si ustedes se fijan, ella está cuidándole la casa, lo cual quiere decir que hay una posibilidad de que la otra vire. ¿Qué ha ocurrido? O sea, yo he puesto documentales donde hay cubanos jóvenes, igual que lo que hemos visto ahí, que les da por virar, que no resisten ni esto, ni México, ni ningún otro país. Se van otra vez para ese lugar donde nacieron y ese lugar que ellos entienden y con el cual viven. O sea, se dan cuenta también que por muy sofisticado que sea un ambiente como el de la comida, la indigencia y la falta de cortesía toca siempre a la puerta. La muchacha se guarda la dentadura de su madre aquí, en los senos, lo cual es una cosa muy fuerte, muy común. El cuento ese del medio para mí es uno de los más extraordinarios que se hayan hecho en el cine cubano. De hecho, le debe mucho, por supuesto, a Virgilio Piñera, y Monte Juidobro me podrá desmentir, pero yo creo que le debe muchísimo a Virgilio Piñera ese extrañamiento donde todo el mundo acepta que la señora come vidrio como la cosa más natural del mundo. Los cubanos nos hemos acostumbrado, por lo menos los que hemos vivido ahí, a todo, a que a una persona coma vidrio. ¿Y la solución cuál es? Cómprale un vaso de aluminio. O sea, la solución es totalmente castrista. Le compras un vaso de aluminio y no come más. Y al que le parece raro, la señora dice, sí, mi hija padecía de eso, pero se le quitó. O sea, va sumando, este muchacho suma y suma absurdo, un poco para presentar una realidad, una realidad como la que estamos viendo. El primer cuento, supuestamente cuando la, incluso en la literatura y en el cine, cuando un personaje incluso hace el amor pagado con una prostituta, hay cierto acercamiento, incluso con una prostituta, que es una empleada. Y aquí no hay ninguno. Aquí se habla de las dificultades del país, que en ese caso es la vivienda, que es uno de los problemas que no ha resuelto ese gobierno, para nada. Y los dos están midiendo qué tipo de casa tienen, cuando el abuelo se muera. En fin, hay un distanciamiento, hay un divorcio entre el hecho y lo que están hablando, que es una maravilla, realmente. Yo no había visto a alguien que se le ocurriera un disparate de ese tamaño, para explicar lo hedonista, lo separado que están de la supuesta revolución, lo hartos que están, porque esto también es una película de personas, de un artista que está harto, sencillamente. Él dice que él no es, en alguna entrevista dijo que él no es como muy racional, es una persona más emotiva, y sus cuentos tienen que ver mucho con las emociones. El ejemplo de las que se van, también lo lleva al extremo. Él lleva todo al extremo, pero con un desenfado, con una cosa natural, como un cuento, como si alguien te hiciera un cuento. Porque no es una cosa hiperbólica, que te molesta, al contrario, ¿no? Y el puntillazo de meter una calabaza para el santo, es así el momento cumbre. Y yo lo, parecerá absurdo, pero yo conozco personas que piden medicina a Cuba. Parecerá absurdo. O sea, que piden para tranquilizarse el diazepam, y que confían más en la aspirina cubana, y no en la que venden aquí. Yo lo conozco. O sea, eso existe. Así que, Arturo Infante solamente está tomando retazos de la realidad. De la realidad de estos dos mundos. Y, por supuesto, que a estas nuevas generaciones, y a la mía, le han hecho el cuento de que aquí no se puede vivir. Que aquí la violencia. Entonces, hay todo un discurso sobre la violencia, que también es una, ya a esta altura, es una burla. Porque nadie se está creyendo. Las personas sentadas en el cine en Cuba, riéndose con eso, tampoco se creen. Porque ya hay mucho intercambio, ya hay mucha familia, hay muchos cubanos aquí en Miami, como para creerse esa historia. Pero bueno, él está trabajando con las dos personas quizás más simples. Dos muchachas muy simples, muy simples. No sé qué pensarán ustedes, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo. ¿Tú te has enterado cómo es que Enrique quiso hacer eso? Es muy amigo de Arturo. Mira, Enrique es una persona, Enrique Pineda Barnett, que es el de La Bella de la Alhambra, y que ahora mismo tiene una película, Verde, Verde, que la acaba de terminar. ¿Para esto? No, todavía, pero parece ser una película muy fuerte, de un crimen homosexual, por el medio, una cosa así. Es una persona que siempre ha estado junto a los jóvenes. Hay muchos directores, no muchos, pero unos cuantos de los directores de antes, de los fundadores del ICAI, que están solidarizados, y actores también. Esta señora que se desmaya, que está en el medio de la comida, es Paula Lee, que está en casi todos los cuentos de Arturo Infante y en muchos otros. Porque es una persona que reconoce el valor de estos muchachos. Todas esas películas se hacen sin cobrar un centavo. Ni Enrique Pineda Barnett, ni Paula Lee. Ahí nadie cobra un kilo. Lo que lo hacen porque saben que está... Yo siempre he dicho, cuando eso termine, cuando aquello que está ocurriendo allí termine, y nos olvidemos, porque tenemos muy mala memoria, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Hay que regresar a este cine, que explica un poco el absurdo de las cosas que han ocurrido ahí. O sea, por poner un caso, Guantanamera, el caso de Guantanamera, de la película de Titón, donde hay unas personas fajadas en una funeraria por comerse un pan con pasta, que quiere decir un pan con bocadito de pasta, pero que hay una bronca porque no le toca, porque no tiene un muerto tendido. Eso no se entiende en ningún otro país. O sea, un alemán es muy difícil que diga, pero ¿cómo? Hay que tener un muerto para comerse un bocadito en una funeraria. Además, ¿quién va a ir a alimentarse en una funeraria? Bueno, hubo un momento en Cuba que la funeraria era uno de los únicos lugares donde se tomaba café, donde se comía un dulce. La funeraria era la que está ahí abajo, la Rivero, y la otra, la que está pegada a la oficina de intereses. En fin, este absurdo tiene todo un basamento real. Ahí no hay nada que no sea motivado realmente por lo que ocurre diariamente y por lo que tiene que afrontar el pueblo de Cuba, que vive allí en esas circunstancias. ¿Y los consulados? ¿Gente como Enrique y la mamá iban a los consulados para comer? Bueno, de hecho, yo también iba a los consulados para comer. Y de hecho, le decían las minas de matahambre. O sea, cuando íbamos a un consulado que nos invitaban, ahora a mí no se me ocurre no ir a un consulado, no se me ocurriría jamás perder el tiempo en un consulado. De hecho, si tengo alguna de esas obligaciones, es para mí una agonía realmente, tener que pararme ahí, sonreírme y hablar con cualquier consul. Ya lo de la reina fue bastante. La reina Sofía ya fue bastante. Pero allí sí lo asumíamos con mucho entusiasmo porque comíamos, de hecho, claro. Y ya le decían las minas de matahambre. La primera parte es la parte de gozar. A mí lo que me impactó es que se habla del hedonismo que hay en Cuba, que es la única manera de poder expresarse y donde el gobierno no puede interferir. Pero en la relación entre este muchacho y la mujer, yo la veo a ella muy mecánica, muy... ¿Dónde gozó ella? Vamos a decir que es una manera de gozar. Hay muchas. Esa es una. Porque ella tiene su novio. Sí, además. Ya vieron que hay cosas que no hace porque solamente lo hace con el novio. O sea, quizás con el novio tiene una relación más cercana. Vamos a decirlo de una manera. Pero yo creo que eso, precisamente, eso es lo cruel de la historia, ¿no? Lo cruel, lo duro de la historia, ¿no? Yo he visto mucho cine en mi vida. Y yo no he visto una relación erótica de esa manera. Hay un antecedente en cine, que tú lo sabes, que es Network. En Network, que ahora se me ha olvidado el nombre de esta mujer tan maravillosa que hizo Bonnie and Clyde. Ella era la actriz. Sí. Y él está haciendo el sexo. Al mismo tiempo está hablando de los puntos del rating en la televisión. Y el ejemplo ahí es que la obsesión de ella era tan grande con... Vaya, el tema de la televisión en ese momento, ¿no? Así que a lo mejor él ha visto eso en Cuba. ¿Tú crees que haya visto Network? Estos muchachos, o sea, los jóvenes cineastas cubanos, han visto todo el cine que nosotros hemos visto y un poco más. O sea, han visto más cine que nadie. Son muy sofisticados, son muy educados, son gente académicamente muy preparados y conocen toda la... O sea, del cine se lo saben todo. Y además extienden porque la escasez, la falta de... te provoca que estés siempre ansioso buscando donde hay y donde no hay. Siempre hay una ansiedad de información, una ansiedad. Porque yo la tenía. Cuando yo les cuento a ellos que yo no voy a ver las películas de cine, se mueren. No, yo las veo cuando vengan en DVD porque no tengo tiempo. En fin, se mueren, ¿no? No, ya me contestó. ¿Cómo hoy podían conseguir esas películas? No, en Cuba circula todo hace muchos años. Muchísimos años. En primera, empezó con que los directores de cine llevaban sus películas. O sea, Coppola lleva sus películas, el otro lleva sus películas. Y se sacaban copias en el cine. De hecho, se ponían unas copias que decían... Y había un cartel delante que era comiquísimo. Esta película está hecha con varias copias de uso. Disculpamos cualquier brinco, cualquier locura que tenga. O sea, no lo decían eso, pero más o menos así. Que era un poco absurdo, pero así se vio todo el primer cine que regalaban los directores. Luego vino los VHS. Y lo más curioso es que había una institución, Omnivideo, es una agencia de la seguridad del Estado, que copiaba, pirateaba semanalmente tres películas y las vendía en Panamá y en Centroamérica. O sea, las bajaba, se las robaban de aquí de Estados Unidos, las subtitulaban, Omnivideo en Miramar, una casona que había ahí. Y las vendían. O sea, la delincuencia de marca mayor. Pero nosotros nos aprovechábamos y esas tres copias siempre terminaban circulando entre la gente que le interesaba el cine. Omnivideo se llamaba. Los equipos que utilizas son muy primitivos. Las luces, todo. Tiene que ser. Porque cómo pueden conseguir, para poder filmar... No, 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 no son, no son, no crean, no son tan primitivos. Ahí estamos viendo una copia, tú sabes, ampliada. Pero cuando tú ves eso en un monitor se ve bastante bien. Son muy cuidadosos. Y tienen cámaras de alta definición y acuérdate que toda esa lista de principios son gente que da dinero. Esa lista de principios dan dinero. Y hay un hecho muy importante. Aquí el Centro Cultural Español es bien... Es clave aquí dentro de la cultura de la comunidad. Pero en Cuba es tres veces más importante. Porque son conspiradores. De hecho, una vez lo cerraron. O sea, el Centro Cultural del Malecón, que estaba ahí en la casa de las Cariates, se cerró. No hay más Centro Cultural. Porque eran conspiradores. O sea, estaban ayudando a que esta gente hiciera su cine. Los españoles, así como votaron ahora mismo el del país, el corresponsal, el Centro Cultural... Yo no sé si se ha vuelto a abrir, pero ayudaron mucho a estos muchachos. Bueno, lo que me pareció de la primera película... El primer cuento. Es un comentario satírico. Lo veo yo sobre las relaciones sexuales. Porque precisamente lo que nos aleja del concepto de gozar. Por eso, si cayera en realidad una cuestión explícita de gozar, tendría el peligro de lo pornográfico. Pero aquí es simplemente una cuestión distanciada. Fría, casi, en la relación sexual. Y en cuanto a la relación entre el episodio de la comida con Virgilio Piñera, este es todavía más desolador. Porque está presentado en términos realistas. Mientras que Virgilio lo disfrazaba con su absurdo. Pero este es realmente muy duro. Porque estamos viendo de una forma muy realista la escena. Yo solo quería hacer un comentario. Y gracias Alejandro y gracias a Ikerz por esta oportunidad que nos está dando. A mí me llamó la atención la primera... Para mí, de las tres, la primera fue la que más me llamó la atención. Y me llamó la atención... Una de las cosas que me llamó la atención fue que... Esta cuestión de la gozadera, ¿no? Que en realidad es interesante como al principio la gozadera está ocurriendo cuando los muchachos están bailando. Sí, claro. Ahí sí es erótico. Ahí sí hay gozadera. Y interesantemente cuando se supone que sea el clímax, ¿no? De la gozadera, en realidad eso no ocurre. Y me llamó la atención, no sé si el revisador estaba tratando de hacer esta analogía, pero... Cuando están haciendo el acto del amor, ¿no? Que el muchacho de alguna forma está entrando en un espacio, ¿no? Y están hablando de ocupar espacios y de lugares más grandes. Me pareció que quizá había algo sobre el final ahí, ¿no? No, por supuesto. Este tipo de película, uno la ve una, dos y tres veces y la encuentra... Como todo buen cine, tiene una gran ambigüedad y siempre le vas a encontrar otra idea, otra esquina, otra... El hecho de... A mí me parece tremendo el hecho del héroe este tirado ahí como un muñeco lleno de... Y bota las medallas, y bota las medallas, exacto. Y el abuelo, esa parte me pareció, una de las cosas obvias es la referencia al abuelo que nos acaba de morir. Bueno, ahí es donde más se acerca a la política. Él trata de no acercarse, pero ahí es donde más rosa la política. Sin embargo, cae en el hecho real de que en Cuba hay muchas personas que están esperando que la familia se muera. Muchas. O sea, para ocupar el espacio de la persona viva. Muchísimas personas, te lo digo, muchas, tú lo sabes, que están esperando que el tío, que la abuela, que alguien se muera. Porque es la única manera de tener una casa, que alguien se muera. Y es humor negro. Es humor negro instaurado por los castros. Los castros han creado ahí una escuela de humor negro. Bien interesante. Una realidad negra. Sí, es una realidad negra. Bien negra. A ver, ¿quién más? Seguimos. Sí. Bueno, de hecho, la primera película de él, que es un corto muy pequeño, le debe mucho a Fellini. Es un grupo de niños que van a como un boío y le pagan a una mujer. Y entonces esa mujer levanta la ventana y enseña el sexo. Que eso está tomado de ocho y medio. Así que, claro, como digo, estos muchachos conocen absolutamente. Pero lo que pasa es que es un Fellini sin magia. Porque Fellini tiene una magia muy especial. Un mundo mágico. Y aquí no hay un mundo mágico. Aquí hay un mundo muy real. Muy real. Y, bueno, absurdo, surrealista puede ser. Todo eso sí se le puede ir agregando. Pero ellos conocen todo el buen cine. Y de ahí se nutren. Cuando esto se ve en el extranjero, la verdad que es una evaluación de lo que está pasando en Cuba. La realidad. Lo que pasa es que son muy torpes. No ellos. No hay instituciones distribuidoras. Los distribuidores en este momento en el mundo son muy importantes. No hay distribuidores. El ICAI no le interesa. El Instituto de Cine no le interesa distribuir estos materiales. Se quedan a nivel de circuitos de festivales. Tienen el inconveniente de que los cortos no encuentran lugares más allá de los festivales. Un corto no se pone nunca en la calle. O sea, en ningún cine. Se quedan en los festivales. Entonces ellos casi siempre van con un grupo. Pero yo creo que, yo no sé cómo lo interpretaría un extranjero, pero ahora mismo se acaba de, que creo que va a venir al festival de nosotros, por lo menos se está gestionando eso, al festival en marzo. Juan de los muertos es una película de zombi hecha en Cuba. O sea, los zombi invaden a Cuba y son los que peligrosamente pueden acabar con la revolución. O sea, esa es la película que ya está hecha, que se está poniendo en los festivales y todo. Pero cuando uno lee al cronista español reseñando la película y al director y hablando con el director, nos tienen como una suerte de, no desprecio, pero como una indiferencia, como pensar realmente que Cuba es así porque es así. Esta película representa la realidad cubana, así que bueno. Y esa es la realidad de ustedes, pero a mí ya no. Allá ustedes con su realidad. O sea, es feo que los extranjeros piensen de esa manera, pero es así. Allá ustedes. Hay una película que yo puse, que se llama Club Habana, que no se ha puesto en Cuba, que la puse en La Mirada Indiscreta, donde sale un chileno que dice, ustedes son un ejemplo de sacrificio. O sea, los chilenos, otros latinoamericanos, piensan que Cuba es un ejemplo de sacrificio y que tiene que seguir sacrificándose por los demás. En lo que ustedes la pasan bien y se divierten mucho. O sea, en lo que los otros la pasan bien y se divierten, nosotros tenemos que seguir sacrificándonos. Pero si ahora mismo, gente tan inteligente de Hollywood como Susan Sarandon, por poner un caso, escribe una carta defendiendo a cinco espías, estamos perdidos. O sea, estamos perdidos. ¿Tú qué le va a interesar? Cuando ella ve una película como esta, dice, ¿qué imaginación tienen esos muchachos? Pero esa no es la realidad de Castro. No, piensan que hay otra realidad. Que esta es la fantasía, que este es un Fellini en ciernes, pero esta no es la realidad. Este no es neorealismo italiano, esto es imaginación cubana. Si Susan Sarandon se sienta a ver esto, ella va a pensar que es pura fantasía. Y eso es lo que ocurre. Porque si ella misma se reúne con Danny Glover y con el otro, y le escriben una carta para que liberen, sin considerar las muertes que hay aquí, y la familia de Wechester, que a mí me parte el corazón, los que fulminaron en el aire, no hay nada que hacer. Estamos perdidos con esa gente. ¿Alguien por ahí? Sí, bueno, yo soy mexicana, yo estoy de visita aquí, podemos hablar de los cubanos. Y me interesaba mucho de ir a esta conferencia, porque en México es muy difícil escuchar una conferencia en la que se hable de la realidad. Yo tengo, tiene toda la razón, yo tengo una buena amiga escritora en Argentina, que se llama Clarivete Remorel, me invita a un evento que había ahí, en Buenos Aires. Yo esta película no la hice yo. Y puse esta y otros ejemplos. Usted no puede imaginarse los horror que me dieron. Ustedes no pueden imaginarse eso. ¿Por ejemplo? Antica, gusano, ¿cómo es posible? Y yo le decía, señor, esto no lo hice yo. Lo hicieron los directores cubanos. Usted es un contrarrevolucionario, claro, que tenía que venir de Miami, ¿de qué otro lugar iba a ser? Dos veces, no una, dos veces. Fui a una escuela de cine, igual, fuácata, 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 me encendieron. Me encendieron con cosas que yo no hice. O sea, lo valiente es que no lo hago yo. Lo más fácil sería hacerlo aquí, es allí, que lo hacen los muchachos. Imagínese usted, claro. Argentina, sobre todo, que es un lugar muy ferozmente catrista, ferozmente. ¿Alguien más iba a decir algo? Una cosa, para mí, muy impactante, fue el primer episodio, por la falta de sudor de esa muchacha. Eso me pareció una cosa horrible. ¿Cómo ella puede hacer eso, sin sentirlo, de una manera mecánica, y delante de un señor que es su abuelo que está ahí? Sí, la premisa es patética, pero cuando usted se entera o sabe que, por ejemplo, en el medio de la prostitución, del gineterismo, las madres, padres y novios, alientan y dicen, oye, el jabón se acabó, hay que salir a buscar el jabón, o que ya no tenemos aceite para cocinar, y la muchacha más bonita de la familia tiene que salir a buscarlo. ¿Qué más hay que hacer? O sea, eso no hay... Ese es un estado de cosas, es una... Realmente es un deterioro del tejido, es un deterioro muy curioso. Estando yo en el canal, se lo estaba contando a alguien aquí, un amigo, en el canal 41, el otro día vino una orquesta que es muy popular en Cuba, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es como de ritmo este timba, que es una suerte de son muy rápido, muy fuerte. Lo que estaban bailando ahí. Bueno, ese era el reggaetón. Bueno. No, ese es el reggaetón. Ese es el reggaetón que tiene, dicen que ha invadido a Cuba, que hay una manera... Que la gente no oye otra cosa, que los tienen atormentados, realmente. La coreografía es la misma que estaban bailando con NG Lavanda. Bueno, pero este era un grupo nuevo, 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 que acababa de venir del aeropuerto para ir. Y cuando salieron, yo por... O sea, a mí por curiosidad me interesa ver cómo está la cosa, cómo está el ambiente. Hace 20 años que no estoy ahí. Y es otro mundo, déjame decirte. Otro mundo cómo hablan, cómo se expresan. Y incluso entonces hice un programa sobre bola de nieve con Pancho Céspedes. Y le pregunté, Pancho... Y vino el manager de Pancho Céspedes. Le dije, esta orquesta de 50 integrantes, donde todo el mundo baila y canta, eso que tiene un entusiasmo tremendo. ¿Cómo viven? O sea, ¿cómo se le paga? Dice, mire, a estas personas cobran 100 dólares por cabeza. Meten a 5 en una habitación y todo el mundo contento. Además, no se van a querer quedar nunca. Decirles quiero. No se van a querer... Ya eso se acabó. No quieren quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ellos de aquí mismo salían por una gira a Roma. Sí, claro. Y allí mismo en Roma también les pagan 4 centavos, 4 euros. Los meten en una habitación, pero viajan. Gente de zona creo que son. No, no, no. Gente de zona no. No, no. Era una orquesta acabadita de llegar. Muy joven. Gente de zona ya son como unos clásicos. Gente de zona es como un Beethoven ya del reggaetón. Gente de zona es el non plus ultra. Yo lo que creo que... Y esto a propósito de que Isaac Delgado fue a Cuba ahora mismo también. Regresó a Cuba de una manera increíble. Y grabó con gente de zona. ¿Qué tú quieres decir, regresó? Bueno, nunca ha ido a Cuba. ¿Cómo que se va a quedar? No, no. Nunca ha ido a Cuba. Acuérdate que llegó y nunca ha ido a Cuba. O sea, fue a Cuba, grabó con gente de zona. Yo creo que hay... Yo no sé por qué hay una necesidad de ser legitimado en Cuba. Si tú triunfaste aquí, si tú eres quien tú eres aquí, ¿cuál es la necesidad de que te legitimen? ¿Cuál es la añoranza? ¿Cuál es la añoranza? ¿Cuál es la cosa rara? Pero Isaac Delgado estaba realizado allá. ¿Qué, qué? Antes de venir para acá, Isaac Delgado ya era conocido allá. No, no, no. Por eso. Pero vino aquí. Vamos a decir que se exilió. Vamos a decirlo. Se exilió. Vamos a decir, porque yo estaba allí, que Willy Chirino lo presentó en su concierto. Willy Chirino no presentaría a una persona que luego va a regresar inmediatamente a Cuba. No lo haría. O sea, yo creo que no. Vaya. Conversa. Y en su casa han conversado y conversa y todo. Pero yo diría que... No sé. Para mí es muy extraño. Yo estaba leyendo hoy una entrevista de un artista que se llama Felipe Dulzaide. Que estudió en Miami Day College. Un muchacho joven. Hijo de Felipe Dulzaide, pianista. Y está en Cuba montando una exposición. Él vive aquí. Como digo, estudió en Miami Day College. Y hablan de las ventajas de exponer. No hablan nunca de política. Porque ese es otro tema. Ahora no se habla de política. Y luego hago un search elemental. Y Felipe Dulzaide estuvo preso cuatro años, el padre. La madre se muere y lo sacan encapuchado con un uniforme de preso. A ver a la madre muerta en el hospital. Porque le había dado una sirimba a la señora porque su hijo estaba preso. Ese es el hijo y no habla de padre. Para mí eso es todo muy raro. Hay una cosa muy extraña. O sea, si alguien le hace eso a mi papá. Yo te aseguro a ti que yo no regresaría nunca a ese país. Vaya, por ponerte un caso. Pero es mi caso, o sea, personal. Cada cual hace lo que estime conveniente. Pero es muy extraño lo que se está produciendo. Te quiero decir, hay un intercambio muy curioso. Muy apolítico. Bueno, pero al parecer. Al parecer es apolítico. Y estos son hechos que se están produciendo. A propósito del llamado intercambio cultural. Yo creo que no. Yo creo que hay, por ejemplo, muchas cantantes que han venido. Sobre todo de la época de los 60. Que tienen aquí su público. Son un elemento de nostalgia. Vienen, hablan. Yo la he tenido en mi programa. Tuve el otro día a Lourdes Torres. Para María. Tú eres para María. Y en el fondo. Hablando. Dialogando. Ellas reconocen lo que han perdido. Lo que ocurrió. No lo dicen abiertamente. Porque siguen manteniendo una relación con Cuba. Familias, etc. Pero hay como una tristeza que las recorre. No son gente muy contenta con lo que les pasó. Ni mucho menos. Yo creo que ahí sí hay como un intercambio. Como un tú me dices y yo te digo. Pero hay otros momentos de verdad que son tremendos. Los cineastas son la vanguardia. Realmente los cineastas jóvenes en Cuba son la vanguardia. Hay documentales. Esta es una película de ficción. Hay documentales que son reveladores de la realidad cubana. Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando Gutiérrez Alea hizo Cartas del Parque. Que era una película boba. Escrita por Gabriel García Márquez. Muy romántica. Muy amorosa. Que habían jóvenes allí sentados. Que le preguntaron. Yo me acuerdo que uno le preguntó. Maestro, ¿por qué usted hizo esa película? O sea, porque la gente tenía la expectativa de que este señor, que era el más contestatario, si se quiere, no podía hacer una película así. La gente esperaba de él algo más cuestionador, un problemático, como la muerte de un burócrata, como lo que hizo después Guantanamera, Férez y Chocolate, de alguna manera, aunque yo sé que es sumamente manipuladora. Pero bueno, la gente esperaba eso del artista cubano. El artista cubano, como estos muchachos, han cargado con la responsabilidad que la prensa no tiene. O sea, la prensa nos reporta, la prensa tergiversa, la prensa cambia. Entonces, en ningún otro lugar del mundo, el artista tiene esa responsabilidad. Porque la prensa existe para algo, es el cuarto poder, y el artista existe para lo otro. Para dejar asentadas las cosas. Las noticias efímeras, tú sabes, el periódico de hoy, mañana sirve para envolver un pescado, no tiene ningún interés, incluso ahora todavía hay más velocidad, porque lo que tú lees una vez en internet, al minuto se cambió, y ya es otra historia. Sin embargo, en Cuba, el artista tiene la responsabilidad, se la han echado sobre los hombros, que es muy pesada, es un faro muy pesado, de explicar lo que está pasando, de meterse en la realidad. Y cuando no lo hace, la gente dice, oh, este no está hablando de nada, este está en la bobería, este no... Comprende, siempre se espera algo del artista cubano. Pero Alejandro, el artista cubano tiene que tener muchísimo cuidado, o sea, tiene que hilar muy fino, porque si no, no lo dejan, no lo dejan hacer este tipo de cosas. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Hace 15 años, esto no se hubiera podido hacer. Pero yo creo que el gobierno tiene esta cosa de apriete y afloja. Y cuando aflojan, y es verdad, durante toda mi época, siempre había un miembro de la seguridad que eufemísticamente se le decía el que te atiende. O sea, en el Ministerio de Cultura había un miembro de la seguridad que te atendía. De hecho, le decíamos el psiquiatra, o sea, te atendía, el psiquiatra que te atiende. Te vigilaban, tus pasos, conversaban, eran muy cariñosos realmente. Eran gente muy cariñosa. Pero podían conversar contigo y poner la pistola arriba de la mesa porque a mí me lo hicieron alguna vez. Ponen la pistola arriba de la mesa para conversar. Con ese cariño que una pistola puede ser así, apuntándote. De ahí no pasó, afortunadamente. Pero los tiempos han cambiado. La tecnología ha cambiado. Muchos de los jóvenes que llegan aquí de visita se quedan. O sea, Laimir Fano que hizo ese maravilloso documental que se llama Model Town sobre el pueblo de Hershey con aquellos señores ancianos diciendo esto que es el chocolate, señores. ¿En qué país del mundo unos ancianos lloran por unos chocolates? Solamente en Cuba. Solamente en Cuba. Laimir Fano se quedó, Magdila Pillaga se quedó, Jeffrey Puente se quedó, Javier Arevalo que hizo un documental comiquísimo de los celulares en Cuba. Se quedó, o sea, hay cuatro directores que aterrizan aquí y ¿qué piensan ustedes? ¿Están haciendo cine? No. Están haciendo otros trabajos. Pero tienen cierta dignidad, prefieren estar libres realmente. Porque es complicado hacer, todas estas cositas son complicadas de hacer. Llevan, como tú dices, mucho rejuego, mucho caminar por el filo de la cuchilla. Eso me recuerda que hace, no sé, será diez años, quizás más, yo vi en el Teatro Tower una serie de documentales de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén y todos tenían un mensaje subliminal en contra de la teutica. Bueno, de hecho, yo fui el que hice eso, modéstia parte. O sea, yo le hice, le quiero decir, le hice el homenaje a que se merecía en vida. Ya murió. Bueno, Nicolás le dieron electroshock, le dieron electroshock, estuvo preso. Sí, y lo castigaron duro. Nunca se recuperó, nunca se recuperó, pero de hecho estuvo prohibido durante muchos años. Y los jóvenes, estos jóvenes han descubierto a Nicolás Guillén Landrián con el tiempo y es como un maestro, es un patrón. De hecho, Cuba vende en dos DVDs la obra de Nicolás Guillén Landrián. Sí, Cofé Arábiga que se la dieron por encargo, que era sobre el café. Era una película extraordinaria. Hay un momento donde Fidel Castro va subiendo a su tribuna con unas flores hippies, le pone así como unas flores hippies, y lo que se oye en el fondo es el tonto de la colina. O sea, the fool on the hill. Cosa que le costó cara. O sea, se tomó riesgos que le costaron caros. Y incluso en sus materiales más adorables, los de Barcoa, los del campo, él ponía un mundo donde eso se iba a acabar. Esa paz en el campo, esa manera de vivir que le daba la gana de vivir así, eso se iba a acabar. Y lo hemos visto en lo que yo he puesto después, la cuchufleta. En la cuchufleta este señor inventa cómo poner electricidad a través de un artilugio que hace ahí. ¿Y tú sabes por qué? Es porque esa parte de la montaña decidió no entrar en una cooperativa. ¿Y cuál es el castigo? La electricidad no va a llegar ahí. La electricidad. Llevan años sin electricidad en las lomas. Porque no quisieron ir a la cooperativa, al pueblecito donde la revolución los quería reunir. Y este señor inventó aquel dinamo y aquel agua y aquella locura y por lo menos va a ver la televisión oye en el radio. En las palabras de los reguetoneros hay una protesta y se dice bastante. Bueno, por lo menos lo que pusieron anoche en televisión. Yo diría que el hip hop tiene más. El reguetón tiene que ver con el primer cuento. El reguetón es hedonismo. El reguetón ellos le tienen cierto temor porque el reguetón es, como le dicen aquí, de bling bling, de medallas, de exhibicionismo. Tienen carros como no tienen ni los primeros ministros en Cuba. O sea, ni los ministros tienen carros como ellos porque los compran, son carros japoneses que aquí son un humilde Honda pero que en Cuba es un Cadillac. Y entonces tienen un mundo de ostentación. Los están dejando hacer porque además hacen muchas giras, porque además pagarán sus impuestos de alguna manera en dólares contantes y sonantes, pero en este momento son una clase muy, muy acomodada en Cuba. Una clase muy fuerte los reguetoneros. Muy fuerte. ¿Ellos tienen comunicación libre contigo o tienen también su psiquiatra de todas las cosas? De hecho, lo deben tener todavía, pero no tan visible como antes. Yo creo que ahora son un poquito más modestos, más flexibles. ¿Pero saben de todas maneras que se comunican aquí? No saben que se comunican conmigo porque yo no voy a hacer nunca eso. ¿Cómo se puede ver esto? Por ejemplo, si yo le digo al lector, ¿usted puede conseguir estos vídeos? Bueno, yo creo que este está en YouTube. Yo creo que el Gozal Comer Partido está en YouTube. Creo que está en YouTube. ¿Por ese nombre y se puede? Sí, sí, sí. ¿En qué medida a ti te parece o no que el primer episodio es algo así como un regreso a PM? ¿Tú le ves un nexo entre lo que está pasando en el primer episodio? Matías, yo creo que PM no fue hecha con ingenuidad, pero lo que sale es cierta ingenuidad, cierto candor porque ver a los trabajadores del puerto pasándola bien, emborrachándose y bailando, yo no lo veo aquí. Aquí hay gato encerrado. O sea, aquí hay gato encerrado. Aquí hay un... Exacto. Aquí hay un cinismo que PM no lo tenía. O sea, PM no es un documental cínico, es un documental muy demostrativo. Esto es lo que hay. La cámara se parquea allá atrás y voy a mostrarles esto. No hay mirada indiscreta, pero yo creo que aquí sí hay como una indiscreción. Aquí están entrando en el mundo de los jóvenes, de unas generaciones, que... Pero uno no los puede culpar. Oye, tanto... Enciende la televisión cubana tantos años de retórica. Es algo insoportable. Hay un momento que quieres olvidarte de todo y tomar y emborracharte y olvidarte del mundo. De verdad. Los valores se han perdido mucho. Pero... Cambio de actitud ante la vida. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y hay una... La disciplina elemental social se ha perdido. Se pierde. Se pierde porque... La realidad es todos los días. Exactamente. El resolver, el buscar, el... Exacto. Y es emborracharse porque estaban con la botella y... Estaban todos borrachos, exactamente. Pero vamos a decir, vamos a ponerme abogado del diablo. Tú vas aquí a South Beach y ves lo mismo. Vamos a ponerme abogado del diablo. Pero no es... Pero es el grupo de South Beach, el grupo que prefiere eso. La parte... Además, hay una edad para eso. Luego, después la gente deja eso. O sea, la discoteca es un riesgo, el éxtasis. Están todos los riesgos, está todo dicho, está todo sabido. Hay un momento que no todo el mundo, pero ciertos jóvenes van ahí, pero ya luego se supera eso. Hay una... Hay un sueño, hay una idea de superación, de cambiar, de... Pero ahí no. Ahí hay... Yo me acuerdo y voy a poner mi ejemplo y perdonen. Me acuerdo de ir a los eventos de la revista Revolución y Cultura, por ejemplo. Cuando la revista se presentaba había tragos y comida. Y generalmente tomábamos tan rápido los tragos que todos terminábamos borrachos. O sea, casi inconsciente te ibas porque ese era el momento que tú llenabas. Era como llenar una botella pero lo que te estaba llenando era tú. Entonces, toma, 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 toma y terminabas totalmente ebrio. O sea, te ibas... No sabías ni qué guagua cogías, ni a qué lugar ibas a parar. Pero es la realidad. Es la realidad. Una realidad desesperanzadora y yo creo que este cine en general anda por un mensaje desesperanzador. Este lo hace con mucho humor porque en el fondo también todos ustedes se rieron. Este lo hace con mucho humor, con mucho sarcasmo y yo creo que en eso de verdad que ha... Lamentablemente él no ha logrado hacer un largometraje que lo llevaría a otro nivel. Claro. Él es un cuentista, no es un novelista. Entonces ha logrado que los cuentos sean tan buenos porque se cierran rápido así los cuentos. ¿Y eso se publica en forma de libro también en los cuentos? No, no, no. Yo quiero decir que el corto en el cine se parece a un cuento en literatura. Sí, claro. Y él es un cuentista. Pero simplemente es para eso. No, no, no. Él es un cuentista y todavía no ha demostrado que puede ser un novelista, que puede hacer la película con aliento, con principio nudo y desenlace, que es un poquito más difícil. Que es un poquito más difícil. Todos los muchachos que trajeron aquí a la Universidad de Miami para presentar las películas de ellos, que los trajo Lilian Mansfield. Sí, me acuerdo. ¿Se quedaron aquí? Sí, todos. Después de que se hablé con ellos, todos se quedaron aquí y ya no se volvieron a Cuba a hacer aquellas películas. ¿Tú viste aquello? Sí, porque tienen la esperanza de vivir. Punto, punto. Algunos les ayudaron. Y algunos se quedan aquí, otros, la Inmier Fano se fue para Nueva York, no sé en qué está, pero está por ahí. Hay algunos que se han ido para Nueva York. ¿Cómo se vuelven a Cuba? Hay pocos, pero hay algunos que vuelven. Yo tengo un documental terrible sobre gente que vuelve a Cuba. Yo digo, para mí es difícil de entender. Pero, nada. Y además, no se vuelve fácil. Si te fuiste, tienes que pedir permiso, arrodillarte, pedir perdón, o sea, mover contactos. Es muy difícil regresar a Cuba. No es cuestión de que tú regresaste a tu país. No, no, tienes que pedir. Ya hay un documental ahí donde un muchacho llama al ministro de Cultura a ver Prieto, le envía cartas, él le dice, te voy a solucionar el asunto, pero no es que vas a volver mañana. Te castigan. Te castigan por haberte ido y haberte arrepentido. Eres un arrepentido, o sea, eres todavía peor. Es algo muy dramático. Pero son los menos. Déjame decirte, son los menos. A ver, ¿qué más? Pues nada. Yo creo que muy buenos. Han sido todos muy amables. Gracias. Gracias.